Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy les traemos un nuevo video de nuestra serie ¿Qué es un? donde examinamos cómo se definen y delimitan grupos biológicos tales como reptiles, peces, aves, mamíferos, anfibios, dinosaurios, sinápsidos, crustáceos y miriápodos. Si quieres saber cómo los reconocemos entre sus parientes cercanos y sobre todo a aquellos representados únicamente por fósiles, no te puedes perder los videos de esta serie. Y para esta nueva entrega te traemos el ¿Qué p*** es un marsupial? ¡No te lo pierdas! Los marsupiales son un grupo de mamíferos cuyo nombre formal es marsupialia. Se les reconoce con el rango taxonómico de infraclase y contienen cerca de 334 especies que se distribuyen en las Américas, las LVs, Timor y Huétar en Indonesia, la Melanesia y desde luego Australia. Según la biología básica, los marsupiales se caracterizan porque sus crías nacen en un estado poco avanzado y completan su desarrollo en una bolsa denominada marsupio, palabra que deriva del griego antiguo marsupion y que es el diminutivo de bolsa, con lo que literalmente significa bolsita. Justamente es de esta estructura materna de la que los marsupiales toman su nombre. Pero el marsupio tiene sus detalles, como su marcada ausencia en algunos grupos, tal como es el caso de las 20 especies del género monodelfis, un grupo de marsupiales sudamericanos conocidos como colicortos. ¿Eso hace que estos marsupiales sin marsupio dejen de serlo? Pues no. Y esto es porque no es necesaria la presencia de un rasgo característico en un grupo para definirlo, pues estas características pueden perderse o modificarse posteriormente. Entonces, ¿cómo se define a un marsupial? Hay varias formas, por ejemplo, tenemos la definición clásica por morfología. Esta apela a rasgos diagnósticos que son posibles de observar en fósiles, por lo que el marsupio no cuenta en esta serie de rasgos que incluyen un proceso angular de la mandíbula, que es esta región, con un doblez hacia la parte interna. Presencia de una dentición funcionalmente monofiodonta, en contraposición a la dentición difidonta, donde tenemos un juego completo de dientes deciduos o de leche, que duran años y luego son reemplazados por dientes permanentes. Los marsupiales, en cambio, no suelen tener dientes deciduos, y si acaso los presentan, son siempre un par de premolares, pero nunca dientes de otro tipo. Su fórmula dental incluye 7 dientes poscaninos, que morfológicamente son 3 premolares y 4 molares, aunque hoy sabemos que el más anterior de los molares es en realidad un premolar molariforme. Finalmente, encontramos la presencia de huesos epipúbicos, que son estas osificaciones que están delante del pubis. Cabe destacar que cuando hablamos de rasgos diagnósticos, el tener uno solo no sirve para definir a un grupo, sino que se tienen que tener en combinación, pues algunos de estos están en otros linajes de mamíferos, como el hueso epipúbico, que también podemos encontrar en monotremas, o la dentición monofiodonta, que está presente en muchos grupos de mamíferos de forma convergente. Además, cabe destacar algo importante, estos rasgos hoy caracterizan a los marsupiales, pero contando las formas fósiles caracterizan a un grupo mayor llamado metateria. Y los metaterios no eran todos marsupiales, pero todos los marsupiales son metaterios. Del mismo modo que todos los primates somos mamíferos, pero no todo mamífero es un primate. Y esto tiene que ver con la definición filogenética de marsupial. Esta nos dice que es el grupo menos incluyente que contiene a Didelfis marsupialis, el tlacuache o zarigüeya común, Cenolestes fulginosus, el ratón marsupial sedoso, y Falanger orientalis, el cuscús gris. Con esta selección tripartita, se garantiza que todos los grupos modernos se incluyan dentro de marsupialia, independientemente de qué linaje es el más basal de las formas vivas, el de los Didelfimorfios, como el del tlacuache común, o el de los pausituberculados, del ratón marsupial sedoso, pues actualmente se desconoce quién ocupa este puesto basal. Esta definición basada en un nodo permite también la inclusión de formas extintas que son parte de marsupialia, tales como los antiguos canguros cuadrúpedos, los diprotodontes, los palorquéstidos, los leones marsupiales, los tilacinos y otros. Asimismo, esto excluye de marsupialia a otros metaterios cercanamente emparentados pero que no eran marsupiales. Estos metaterios no marsupiales incluyen a los herpetoterios, los esparasodontos, famosos por miembros como boriena y tilacosmilus, los pucadélfidos, los peradéctidos, estagodóntidos, alfadóntidos, asiateridos y el grupo más basal de metaterios, los deltaterioideos. Pero, esperen, ¿qué es ese lugar vacío de ahí? Bueno, ese lo ocupa el metaterio más antiguo conocido hasta ahora, Sinodelfis salaji, que vivió durante el Cretácico temprano hace unos 125 millones de años en lo que hoy es Liaoning, China. Este pequeñín marca pues el inicio de la historia de los metaterios. Pero, ¿y los marsupialia? Bueno, su historia es paradójica, pues según las filogenias, los más primitivos de los marsupiales son o los didelfimorfios, es decir, tlacuaches y sus parientes, o los pausituberculados, ratones marsupiales o ratones runchos y sus parientes, seguidos inmediatamente de los también americanos microbioterios, conocidos como monitos de monte. Y el grupo más derivado sería el de los euaustralidelfios, que son los marsupiales australianos por excelencia. La paradoja está en que los fósiles más antiguos de marsupiales corresponden a un australidelfio y no a los marsupiales americanos que son más basales. Y se trata de Yartia murgonensis, del sureste de Queensland, que vivió durante el leoceno temprano, hace unos 54.6 millones de años. Por otro lado, los fósiles más antiguos de marsupiales americanos, que es su lugar de origen, corresponden a microbioterios sin descripción formal que fueron recuperados de la fauna local Las Flores, del sur de Argentina, y cuya edad corresponde al leoceno temprano, hacia los 47 millones de años, aunque hay estudios que le asignan una edad dudosa entre los 56 y los 51.4 millones de años. Todo esto indica que marsupialia surgió mucho después que los placentarios, pues estos tienen registros fósiles desde el paleoceno temprano, lo cual vence a esa vieja idea de que los marsupiales por ser poco derivados deben ser sí o sí primitivos y muy antiguos. Desde su origen eocénico en América, los marsupiales se dispersaron por una no congelada y boscosa Antártida para eventualmente arribar hasta Australia, y ahí, prácticamente libres de la competencia con los placentarios, lograrían una impresionante radiación adaptativa que se conserva en gran medida hasta la actualidad. Sin embargo, no debemos confiarnos, pues muchos de estos increíbles mamíferos enfrentan problemas de conservación que ponen en riesgo esa diversidad. Debemos ser conscientes de los peligros que afrontan y de ser posible ayudar a mitigarlos y revertirlos, para seguir contando la historia de los marsupiales en la Tierra. Y antes de irnos, visitemos la sección Pregúntale al tío Paleos de Patreon, en la que respondo a dudas de nuestros mecenas de nivel titanosaurio, y en esta ocasión Alejandro Umbral nos dice ¿Existe evidencia de ignofósiles, impresiones de piel, huellas, coprolitos, de terápsidos como el moscops o el estemenosucus? ¿O que presuntamente pertenezcan a estos? Saludos doctor Roberto. Excelente pregunta, veamos. De moscops no hay ni piel, ni huellas o coprolitos conocidos, pero con estemenosucus tenemos más suerte. Eso sí, tienen primos más o menos cercanos que sí tienen esa evidencia fósil, sobre todo piel. Comencemos con los sinápsidos más primitivos con este tipo de evidencia. Aquí encontramos un fósil en excelente estado de preservación que pertenece a uno de los linajes más primitivos de sinápsidos, los varanópidos. Este en particular es de Asendonanus nestleri, un pequeñín arborícola que vivió durante el Pérmico temprano hace unos 290.6 millones de años, en lo que hoy es el este de Alemania. Esta especie exhibe escamas prácticamente en todo el cuerpo, destacando las patas, el dorso y la nuca. Ah, esos de los ojos son osículos escleróticos, son osificaciones y no escamas. Avanzamos un poco más en el árbol familiar de los sinápsidos y encontraremos una serie de huellas y parte del vientre y cola de un esfenacodóntido, del Pérmico temprano de Polonia. El vientre de este exhibe unas marcas que, aunque se han interpretado como escamas, tienen una apariencia intermedia entre escamas y una piel glandular. La piel glandular es característica de los mamíferos y en algunos con poco pelo, como nosotros, es más fácil de apreciar. Esta misma piel irregular y aparentemente glandular la vemos en las impresiones de la cola, como una serie de arrugas sigmoidales. Las huellas de este pelicosaurio no tienen una preservación muy buena y solo se aprecian arrugas que se confirman con huellas de otro esfenacodóntido, también del Pérmico temprano, pero de la República Checa. En estas podemos apreciar con mayor detalle las arrugas de la piel de las patas y algunas estructuras abultadas denominadas tubérculos, que ojo, no son escamas y que pudieron haber proporcionado tracción extra a las patas. Sin embargo, estas estructuras de los esfenacodóntidos no son ni remotamente similares a las escamas verdaderas presentes en la cola y la planta de las patas de un diadectomorfo recientemente descrito. Incluso, las escamas de la parte ventral de los dedos de este son similares a las escamas escutadas de los dedos de las aves. Si mapeamos las pieles y su estado en esta filogenia, vemos cómo las escamas eran ancestrales a todo el linaje de los apniotas, habiendo surgido en los reptilomorfos primitivos, pues se conocen en lepospóndilos similares al famoso diplocaulus. Como vemos en esta impresión de piel bien preservada que muestra unas escamas muy evidentes. En cambio, las escamas de los temnospóndilos inician con una forma más similar a la de los peces y poco a poco se irían modificando en algunos grupos y perdiendo en otros, incluyendo aquellos relacionados a los que más tarde darían origen a los disamfibios, que son los anfibios de la actualidad. Pero entonces, ¿dónde surge definitivamente la piel glandular en los sinápsidos? Pues un reporte de 1968 presentó piel fósil de este Menosucus uralensis que data del pérmico medio de la actual Rusia. El fósil muestra una piel glandular delgada y con posible melanina preservada, que debajo presenta osificaciones lenticulares que semejan un pavimento regular. En vida, estas estructuras no serían visibles. Y aunque esta piel es la única que aparece fotografiada y figurada, el reporte en ruso indica que también se conoce piel delgada, melanizada y glandular en cráneos de géneros como Arqueociodonte y Eotitanosucus. El primero es un Dinocefalio, como este Menosucus, y el segundo es un Biarmosuquio, con lo que sería sutilmente menos derivado que los Dinocefalios, haciendo de este grupo el primero conocido en presentar piel glandular confirmada en los sinápsidos. Así pues, espero que este breve repertorio de pieles te dé una idea de cuándo surgió la piel glandular en nuestro linaje y por qué no es tan buena idea representar esfenacodontios o peor, terápsidos con escamas. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para saber cuándo subimos nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, además de un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros Patreons. Esto fue Paleos, la historia de los marsupiales y los pellejos en sinápsidos en la Tierra.